El abuso sexual que sufrió una nena de 14 años en un camping de Miramar sigue conmocionando al país. En las últimas horas, la fiscal Florencia Salas le tomó declaración indagatoria a los detenidos. Los acusados, cinco amigos de entre 21 y 23 años, dieron su versión y también respondieron preguntas. Según información a la que accedió Infobae, sus versiones coincidieron en casi todos los puntos, tanto en lo sucedido en la carpa como en lo que pasó luego de que la madre advierta que su hija no estaba. Todo comenzó después del brindis de fin de año. Pasada la medianoche, la adolescente desapareció del bungaló en el que estaba su familia. La carpa de los acusados estaba a unos 50 metros. Miramas quiénes son los detenidos acusados de violar a una chica de 14 años. El Miramar hasta allí, por motivos que se investigan, llegó la nena de 14 años. En las declaraciones, los detenidos aseguraron que no la conocían previamente. Solo dos admitieron haber tenido sexo con ella, aunque resaltaron que se trató de «relaciones sexuales consentidas». Otros dos dijeron que estaban durmiendo en la camioneta y el restante que dormía en una reposera. Encontró el horror los acusados también relataron el momento en que la madre, que buscaba desesperadamente a su hija, la encontró dentro de la carpa mientras la violaban. Se produjo una escena de gritos, llantos y desesperación, informó el mismo medio. Miramas, Carlos Paz, dos detenidos por una denuncia de abuso. Mientras tanto, el examen médico confirmó las peores sospechas. La nena tiene lesiones genitales compatibles con abuso sexual. Por esto la fiscal pidió que los cinco jóvenes, identificados como Lucas Pittman, 21, Roberto Costa, 21, Mariano Díaz, 23, Tomás Jaime, 23, y Juan Villalba, 23, sigan detenidos.